¡Moré! ¿Me abres, por favor? Espera. ¡Una niga! ¿Pero dónde íbamos? Por favor. ¿Lo pides, por favor, o no? No. ¿Seguro? Sí. ¿Tú quieres salir? Sí. Si no, no nos lo vamos a pasar. Si no, no nos lo vamos a pasar. Así que tú verás. Tienes que decir que Juniors es la persona más cuqui de algún día. Bueno, va. Pero no. ¡Venga! ¡Que no! ¡Que lo diga! Dilo, eh. No. Pues no va a salir, como no lo digas, eh. Te van a matar. No, me van a matar. Que nos van a poner muy mal el tiempo, ¿lo sabes, no? ¿Lo vas a decir? ¿Eres el más cuqui? ¿Eh? No. ¡Que lo diga! ¡Va! ¡Abre ya, Juniors! ¡Cólo, Tego! Eres muy cuqui. No, tiene que decir más cuqui. Mas cuqui. Ahora entero. Dilo entero. ¿Eres el más cuqui? ¿Quién es el más cuqui? El Junior es el majo Venga, abre, corre Ya, abierto Joder, te abre bien Cuidado, cuidado Hostia, puta, ¿qué ha pasado ahí? ¿Le has dado tú? ¿Por qué le das? ¿Y el de la motosierra qué? Levante ese amigo, no, no se levante Espérate Hostia, ¿qué he cogido? Cúrame, cúrame las espaldas Tira, tío Vas a agacharme para nada A ver, a ver, un momento, un momento Venga, avanza, que le voy a dar Andonga ¿Qué estás haciendo cosas? Avance, avance, usted solo Y yo le doy No, porque me vas a dar con la tele esa asquerosa ¿Qué tele? Con la generadora de electricidad Que no, es para quedarme con el sniper Para cuando salga Para no tener que correr los dos ¿Has visto las balas que te has dejado de sniper? No, pero tengo 45 Vale, igual coges más Vamos Vaya por él Este que es muy gracioso ¿Por qué le quiere dar eso? ¿Eh? ¿Y por qué no le iba a dar? Como me corte la cabeza por tu culpa Me voy a cabrear, eh ¿Están corriendo? Ya Ya Pero puede que algo me frene Corre Juni Corre, venga No le des, eh Yo la cubro Yo la cubro Yo la cubro Corra Desde ¿Qué le pasa? ¿A que me quedo quieta ahí? ¿Qué le pasa? Corra 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 Oye, no sé para qué coge esta mierda de sniper No puede ser Ya te han matado, eh ¿Perdona? Tu compañera ha muerto ¿Te han matado a ti? Te han matado a ti No Tu compañera ha muerto Te han matado a ti Luego lo vemos Luego lo vemos Joder Luego vemos a quien han matado Porquería de compañero Sí, sí Tu compañera ha muerto Vaya porquería de compañero Vaya porquería de compañero Que no para la mierda esa, ¿vale? Cerrado O sea, mata dos veces No una, no Dos Pásalo Cerrado No le des, eh Junior no le des, eh Muy bien ¡Junior! ¡Chic! 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 Vamos a por culo Vamos a pillar con el tío de la motosierra Y a Que te mate a ti otra vez Yo me tiro Yo lo mato Cuidado por la espalda Es igual Invencible 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 ¡Uh! ¡Oh, shit! ¡Ja, ja, ja! Nos ha matado ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Por qué vamos? ¿Por qué? ¿Por qué hay que matar a la gente? Que no, que no Nos tenemos que ir ya ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dios mío Mira, casi me matan ¡Casi me matan! ¡Vete a tomar por el culo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Y lo preparo para mí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Te sientes orgulloso de haber hecho eso? ¿Eh? ¡Uah! ¡Te quito! ¡No te cubro! ¡No te cubro! ¡Ja, ja, ja! ¿Has terminado ya? No, teníamos que pasar esto Pero... Ya acababa ¡Mmm! ¿Aquí no hay algo? Ah, ahora quedan las combinaciones Esta Sí A ver si nos pillamos ¿Necesitas ayuda? Si no eres muy fuerte ¿Qué pasa? ¿Necesitas la ayuda de una mujer? ¿Eh? ¡Mmm! 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 ¡Vamos! Te voy a dar algo porque me das pena ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja! Espera un momento ¡Corre! ¡Ja, ja, ja! ¡Donde iba el estúpido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El gitano! ¡Quería comer vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ve ahí tiki tiki tiki! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás soltos o qué? ¡Vamos, anda! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rata que es, tío! ¿Eres tú la ratita que viene detrás? ¡No, tú eres la rata que no quieres compartir nada! ¡No, pero tú eres el gitano, ratita! ¡Ja, ja, ja! ¿El gitano ratita? ¡Ja, ja, ja! ¿El gitano ratita rey eres, no? ¡No! ¡No! ¡Pilla este punto! ¡No! ¡Oh! No, no, no. ¡No! No, no le he dado. Anne, lo le he dado. Sí, le he dado. Chauuuu. Deezrena. ¿Te salvo? ¿Te salvo? En realidad no le habia dado. Chauuuu. Tú sabes... Vienes vivir? Si Pero no vas a vivir Debes la vida que lo seco hubieras muerto Que cerca estuvo Que pros No les molesta la arena ni nada, que levantan las motos Jejejeje, ton palao No vamos Ahora sale el cron y ya Ah, ahí lo lleva Lo lleva ¿Qué? Mira ese empalado Ya está, ya acabado, ya acabado, ya acabado, ya acabado Uy, esto se me da muy bien Es un pimp 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 Juni, Juni A pillar un poco A pillar un poco A pillar un poco Oye, yo cuando me han muerto Vamos Toma A pillar un poco Oye, ¿qué le pasa a tu pistola? ¿Eh? ¿Qué le pasa a tu pistola? Pues es muy fácil Cuando le voy a disparar a los tíos Tú le disparas y se mueven para otro lado, ¿vale? Oye, pero ¿por qué yo mato a 62 personas Y tengo 80% de precisión? Pues porque hay un momento en el que tú te has separado Y te han salido todos los tíos a ti Tú sabes que la B de veces muerto es por tu culpa Lo sabes, ¿no? Sí, sabes que 62 personas caen 2 No me han dado la S por tu culpa Es porque me has matado a mí Es un lastre Pero bueno, no pasa nada Mira, está grabado Está grabado, todo el mundo ha visto los rastres No pasa nada El tiempo y los muertos es por ti, es por ti Yo lo he hecho bien, ¿no? Todo el mundo lo ha visto, o sea, yo no digo nada Yo no digo nada No, no-' No, no-'